El Titanic, como nunca lo habían visto, últimas imágenes. Una nueva exploración a principios de agosto ha sacado a la luz al trasatlántico británico hundido en 1912. Tras 14 años de captar una nueva exploración, pues, destinado a un viaje internacional en el Atlántico Norte, a 3.8 kilómetros de profundidad, pero son tan grandes restos que no estaban preparados para tan grande espectáculo. Dicen, cuando apareció en el Sonar, lo que queda, el responsable de haber llevado un equipo privado de exploración más, un video difundido ya por Reuters, perteneciente a esa producción. Grabaron por primera vez ya con tecnología 4D, no, 4K. 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 Empleando un sistema de cámaras sumergibles que permiten ver en tercera dimensión modelos de algunas partes, como contemplarlo a través de una realidad aumentada o realidad virtual, le llaman, también permitirá evaluar las condiciones actuales de los restos, a casi 4.000 metros bajo el agua y a una temperatura de hielo. Y el deterioro ha aumentado, ya casi tiene 25 años que fue, que bajó por primera vez alguien con cámara para registrarlo y se ve como el deterioro avanza y se desbaratan las cosas que se supone que son metálicas de alta resistencia, y se vuelven frágiles. A todo lo consume el mar. Y se recubre también. Lo único que se salva, ándale, sí, que se salva, son los palacios que quedaron sumergidos. La piedra. Por eso todavía persiste aquello de la Atlántida. Que es una utopía, es un sueño, que allí está la Atlántida. Primero que habla de ello es Platón. Bueno, pues que allí está en aquel sitio inhóspito la Atlántida y muchos no creen en ello. Por eso le puso a su utopía la Atlántida pensando en esa ciudad sumergida. Y la utopía no se entiende, no la entiendo, es muy difícil. Y pues eso es utopía nada más. La Atlántida. Si usted fuma, le interesa un estudio, dice que un ex fumador, alguien que deje ya de fumar en este momento, tardará hasta 10 años con riesgo cardiovascular. Al transcurrir esos 10 años, ya tendrá el mismo estado de alguien que nunca ha fumado. Este es un caso rarísimo. ¿Cómo es posible que en un hospital en Sonora ocurra una mujer en labores de parto fue secuestrada por un grupo armado? Ya, 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 de veras la realidad supera cualquier fantasía de cualquier novelista enfermo. ¿Pero qué pueden pretender? Exacto. ¿Cuál es el propósito, el motivo, la razón, si es que existe? No, yo no lo entiendo. Si quieren el niño, pues esperan tantito. No es más fácil. Pues ahora está en averiguaciones. Se desconoce por lo pronto la identidad. Y los presuntos siguieron a un taxista, pero ya estaba a punto. Entonces, pues una mujer embarazada y en ese trabajo llevársela. Bueno, ahí está para la investigación. ¿Le puede pasar algo a ella y al bebé, al oso? Pues obviamente no les importa. Si no es que ya les pasó. A mí me suena como una manera de presión para un tercero, ¿no? Algo, algo. Pareja de la señora o papá del chiquillo. Una venganza. Tantas cosas. Un tiburón atacó a un niño de 11 años. Sus gritos alertaron y fue hospitalizado. Una mordedura y se salvó, pues, de milagro, dicen, sorprendente en la Florida. Está detenido un chamaco travieso en España. Agarró su juguete láser, que ahora existe, y trataba de deslumbrar a los pilotos de los aviones mientras iban aterrizando. Así que ahora está detenido el chamaco. Es que es fácil. Agarras el juguetito y señalas en el edificio más alto que está en tu barrio. Un espejito, se puede hacer eso. Acuérdense lo que dijeron cuando se fue el papa por primera vez. Vamos a despedirlo con espejos. Y todos los espejos apúntenlos al avión presidencial. Hasta que alguien dijo, no sean. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Causar una catástrofe. No, no, no aterrizan ya los aviones. No, se estaba yendo. No hay tanto problema. Pero sí puede dejar ciego. Quema la retina. Ahí la sangre. Muy poderosa. No está tan lejos. Garlic. Será histórico, ¿eh? El nacimiento de este garlic es el primer gato clonado del mundo. ¿Ya viene por ahí? Y este tendrá siete vidas. Rosco Segundo. Sí. Sí, ándale. Te mantiene alegre. Y más. Ay, qué tragedia en España. Otro accidente, pero. Una bebé de 21 meses atropellada por su abuelo en Cuenca, la fatalidad. Mujer de 69 años y su nieta de 21 meses atropelladas de forma accidental por el abuelo de la pequeña. En ese punto está siendo atendida la criatura en Albacete. Redadas y desalojo de migrantes. Pero una corretiza, ¿eh? Pero estos son los más alboroteros, migrantes africanos y haitianos en Tapachula. Y entonces, una enfrentación entre gritos y jaloneos, agentes de la Guardia Nacional, que ya está en esas funciones. Y policías federales desalojaron a un grupo de indocumentados africanos y haitianos. Pero estos son desobedientes, rebeldes. A ver, en Francia, una pareja estaba haciendo el amor en un balcón y que se vienen para abajo. Ya habíamos reportado un hecho así, en donde el hombre cayó sobre la mujer, la mujer murió y él se sacudió el polvo y se fue otra vez a la pachanga. Eso fue en Rusia. No, pues ahora esto es en Francia. Y quienes estaban haciendo el amor en el balcón que se vinieron abajo eran dos hombres. ¡Ah! Uno resultó herido grave. Está haciendo crítico su estado tras caer un balcón cuando practicaban sexo. La pareja en su departamento de vacaciones cerca de Niza, al sur de Francia. Bueno, pues a cualquiera le pasa. ¡No, no, no! Revisen los barandales, mientras tanto. Los barandales... Las rejas no matan, dijeron. Oye, Sao Paulo, Sao Paulo, en penumbra a las tres de la tarde anocheció y se estaban preguntando por qué. Ah, pues se quedó en penumbras a las tres de la tarde, Sao Paulo, por el incendio en la Amazonia. ¿Se acuerdan que aquí tuvimos una serie de incendios, de pastizales? Sí. El humo. Parecía que estábamos entre tinieblas. Sí. Además, hacia Perú va el humo de los incendios en la Amazonia.